El 70% de la población bogotana vive en propiedad horizontal, por esta razón el Instituto Distrital para la Participación Ciudadana convoca a la ciudadanía para que se postule si quiere ser o hacer parte de los consejos locales de propiedad horizontal. En los últimos 10 años la propiedad horizontal se ha incrementado en un 12% según el IDPAC, situación que llevó a la administración del alcalde Peñalosa a elaborar una política para regular las conductas de los residentes. Políticas públicas en la misma forma del hábitat, de seguridad, de movilidad, etc. Por eso todos los actores que vivimos allí debemos participar en esos foros. En Bogotá hay 60.000 predios de propiedad horizontal, sin embargo solo 22.000 están registrados debidamente en las alcaldías locales. Por esta razón el próximo mes se elegirán las nuevas juntas locales. Y ahí se van a poder tomar decisiones y analizar problemáticas e iniciar diálogos en conjunto con la comunidad para lograr avanzar en la solución de muchos temas. Residentes de estos inmuebles aseguran que las conductas para vivir en estos predios tienen sus límites. En cuanto a volumen de radio, de reuniones, de mascotas, etc. Significa saber vivir en comunidad. Hay más seguridad. Por esta razón el distrito creó tres estrategias para mejorar la convivencia y el comportamiento de 6 millones de personas que viven en propiedad horizontal. Nosotros trabajamos en tres frentes, formación, fortalecimiento y promoción. En materia de propiedad horizontal, pues es de los consejos locales de propiedad horizontal, del consejo distrital de propiedad horizontal y de las organizaciones que están vinculadas. A la fecha hay 177 personas inscritas a los consejeros locales de propiedad horizontal. Si usted se quiere postular al cargo, tiene plazo hasta el próximo 31 de agosto en la alcaldía de su localidad. A la fecha hay 177 personas inscritas a los consejeros locales de propiedad horizontal.